La Orquesta Sinfónica de Israel llega por primera vez a México para formar parte del 46º Festival Internacional Cervantino y será recibida en el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato. Para la orquesta fue muy importante esta venida, es la primera vez que la orquesta viene a México, entonces queríamos venir con un programa especial. Lógicamente el primer programa tiene que ser una obra israelí, algo de nuestra tierra. Luego tenemos un concierto que por un lado pone en desafío el virtuosismo de la solista y para terminar una obra de repertorio, una obra que el público adora, que la orquesta adora, que el director un poco menos pero también adora, se le toca demasiado, pero el Diboya, que el Nuevo Mundo, es una obra casi obligatoria para giras de este tipo, por eso creo que con estas tres obras cumplimos el rol de una orquesta que viene por primera vez a un país a entregarle lo mejor de su corazón, su música. La Sinfónica, fundada en 1989, cuenta con ejecutantes provenientes de 12 naciones y ofrece más de 120 conciertos al año. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Eric Gómez y edición de Caroline González Enviados, Notimex.